¡Pepa Venturas! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya! 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 ¡Uy! Pues al final sí que me ha tirado, ¿eh? Eso me pasa por hablar demasiado pronto. Bueno, no pasa nada. Yo voy a volver a intentar acercarme a él. Porque la verdad es que es muy divertido jugar con Bebé Humano. Tiene unas ocurrencias muy graciosas. Aunque a veces me fastidia porque me tira. Pero bueno, tenía muchas ganas de venir al parque. ¡Ay! Que ya me ha cogido otra vez. Bueno, Bebé Humano, ¿vamos al tobogán? ¿Dónde quieres ir ahora conmigo? ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! Pues nada, ya me ha tirado otra vez. ¿Estás bien, Peppa? Sí, estoy muy bien porque el suelo es blandito. No pasa nada. Si me caigo no me hago daño. Venga, Bebé Humano, por el tobogán que me apetece mucho. ¡Porfa! ¡Porfa! Pero... ¡Uh! ¡Bebé Humano! Yo quería tirarme sentada por el tobogán, ¿sabes? No sobrevolando el tobogán. Bueno, mira, no pasa nada. Jugaremos como tú quieras. Porque al fin y al cabo es lo que hacemos siempre. ¡Hola! ¡Hola! ¡Os veo desde la ventana! ¡Hola, hola! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Otra vez me he caído! ¡Ay! ¡Pobre Peppa! Con las ganas que tiene de jugar con Bebé Humano. Pues mira, ahora me voy a quedar aquí en la red esta. ¡Qué chula! ¡Es muy divertida la red! ¡Bebé Humano, ven! Ven, ven, Bebé Humano, que estoy en la red y es súper divertida. Mira, que aquí nos lo podemos pasar muy bien los dos. Bebé Humano, ¿estás por ahí? Oye, ¿dónde se ha metido Bebé Humano? No lo encuentro. Tranquila, Peppa, seguro que aparece enseguida. Mira, ahora está. ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pepa se ha caído de la red! ¡Sí! Es que claro, Bebé Humano se pone a moverla y entonces pues yo me caigo así, quietecito. Muy bien, Bebé Humano, quietecito. ¿Qué te parece? Nos lo estaba pasando muy bien, ¿verdad? ¡No, no! ¡Bebé Humano! ¡Ay, ay! Mira, Bebé Humano, es que si mueves la red cuando yo estoy sentada, pues se mueve y yo me caigo, ¿sabes? ¿Lo entiendes? Venga, déjame relajarme aquí un ratito. ¡Oh! ¡Qué a gustito! Pero no muevas la red, ¿vale? Bebé Humano, no la muevas, ¿no? Bebé Humano, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tal, Peppa? ¿Cómo estás? Sí, sí, estoy bien. No os preocupéis que el suelo este también es blandito, pero me gustaría que Bebé Humano entendiera que no tiene que mover la red. ¡Hala, aquí arriba yo creo que ya no me pilla, eh! ¡Hala, Bebé Humano, haz lo que quieras! ¡Ay, ay, vaya, vaya! Bueno, Peppa, se lo has dicho tú, ¿eh? Ya, pero es que yo pensaba que tan alta no me iba a caer. Bueno, mira, ya estoy aquí otra vez. A ver si consigo aguantar un poquito sin que Bebé Humano me tire al suelo. ¡Uy, cuidado, Peppa, eh! ¿Qué va, qué va? A ver, a ver, ya está a punto de mover la red. ¡Ay, ay, ay, que aguanta, Peppa, aguanta! ¡Oh! Se ha vuelto a caer. Vaya, vaya, vaya. Bueno, bueno, Peppa. ¡Qué paciencia tiene con Bebé Humano, eh! No para de caerse y ella vuelve a sentarse en la red. Sí, es que la red es muy divertida. Me apetece estar un ratito poniendo a prueba mi equilibrio. Pero claro, Bebé Humano mueve muy deprisa y muy fuerte la red. Y entonces es imposible permanecer sentada. ¿Dónde vamos ahora, Bebé Humano? Oye, pero, 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 Bebé Humano, pero no me lances, que yo sé subir por las escaleras. Ay, de verdad, eh, qué maneras de tirarme. Eh, Bebé Humano, nos tiramos juntos por el tobogán. Tú te sientas y me abrazas y nos tiramos juntos como dos buenos amigos, ¿vale? ¿Te parece bien? Nada, me parece que no le parece bien, eh, que él quiera hacer otra cosa. ¿Dónde vas, Bebé Humano? ¡Uy, uy, que ya me va a tirar por la ventana otra vez! ¡Adiós! Aquí me quedo. ¡Pepa Venturas! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a Pepa Venturas. Pero bueno, Pepa, George, ¿qué hacéis vosotros con tanto dinero? ¿100 euros? No pensaréis gastaros todo eso, ¿verdad? ¡Eh, que no! ¡Que es para un juego! ¿Un juego? ¿Y eso? ¡Sí, vamos a hacer el reto de esconder los 100 euros por la casa y que George los tiene que encontrar en 60 segundos! ¡Pero bueno, qué divertido es esto! Entonces, a ver si lo he entendido. Pepa, tú vas a esconder este billete de 100 euros en algún lugar de toda la casa, ¿no? ¡Sí, exacto! Y el pequeño George tiene 60 segundos, es decir, un minuto para encontrarlos. ¿Es así? ¡Sí, exacto! ¿Es así? ¡Qué guay! ¿Y dónde los vas a esconder, Pepa? Pues no te lo puedo decir, porque si te lo digo, George se entera. Y bueno, y además que no tengo ni idea todavía. ¡Ay, bueno, bueno, yo te ayudaré! Vale, Pepa, yo me voy ahí para no ver dónde escondes el dinero, ¿vale? ¡Claro, George! ¡Tú no puedes mirar! Eso, yo me voy. ¡Hala, ya me iro! ¡Venga, Pepa, tenemos que buscar un buen escondite! ¡Ay, pues ayúdame, porque no tengo ni idea! ¿Qué te parece si los dejamos debajo de un cojín del sofá? ¡No, no, 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 no! Demasiado fácil, ¿eh? Yo creo que ahí los vería enseguida. Venga, vamos a buscar mejor en otro sitio, ¿vale? Pues sí, tienes razón, Pepa. Hay que ponérselo un poco difícil. ¡Eh, se me está ocurriendo! Aquí en la habitación, igual puedo esconderlos en las literas. Mmm, yo creo que las literas va a ser uno de los primeros sitios donde va a mirar George, ¿eh? ¡Ay, sí, es verdad! Mmm, qué difícil va a ser esto. Bueno, pues nada, voy a pensar otro sitio. ¡Hala, seguro que en la cocina encuentro algún escondite mega guay! Por ejemplo, en la nevera. ¡Je, je, je, je! ¿Tú crees que la nevera es un buen sitio, Pepa? ¡Claro que sí! Lo voy a dejar por aquí, con las botellas, y yo creo que va a ser un buen escondite. Pepa, yo estoy pensando que no va a ser tan buen escondite como te imaginas, porque George enseguida va a abrir la nevera y se los va a encontrar ahí, ¿no crees? Pues sí, es verdad que en cuanto abra la nevera los va a ver, ¿eh? Venga, vale, voy a cogerlo y voy a buscar otro escondite mucho mejor. A ver, mira, estoy en la lavandería. ¿Y si los dejo en la lavadora? ¡Ay, y si viene Mamá Pig y pone un programa y se lavan con tu ropa! ¡Ay, pues sí, es verdad! ¡Uy, pues mira, en el cesto de la ropa sucia! Este es un buen escondite, voy a camuflarlo. Oye, pues sí, la verdad es que este escondite no está mal, ¿eh? Sí, yo creo que puede ser muy bueno. ¡Eh, un momento, la tabla de planchar! Igual es mucho mejor esconderlos detrás de la tabla de planchar, que George no va a tener ni idea de que están aquí. Él nunca viene a esta habitación. Oye, pues a lo mejor pueden estar aquí muy bien escondiditos, ¿eh? A ver, ¿cómo lo ves, Peppa? ¡Uy, la verdad es que yo lo veo súper bien, ¿eh? Espero que George no lo vea tan bien como nosotras. ¿Lo pillas, no? ¡Je, je, sí, sí, lo pillo! Bueno, pues nada, vamos a avisar a George de que el dinero ya está escondido. ¡George! ¡George! Peppa, ya lo has escondido. ¡Sí! Y te advierto que vas a tener que buscar súper bien, ¿vale? Porque es muy, muy difícil. ¡Hala, sí! ¡Sí, George! ¡Muy, muy difícil! ¡Je, je, je, je! Tienes 60 segundos para encontrar 100 euros en casa, ¿vale? Vale, vale, Peppa, me voy a consentar mucho, ¿eh? Y me puedes dar alguna pista. ¡Venga, venga, venga! ¡Ya, venga! ¡Que ha empezado el tiempo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay, a ver dónde están! ¡Frío, frío, George! ¡Por ahí no están! ¡Frío, frío, frío! ¡Oye, no le despistas! ¡Ay, Peppa, hay que ayudarle un poquito! ¡No, no, George! ¡Frío, frío, frío, frío! ¡Ah, pues si hay frío estará en la bañera! ¡No, no, no, George! ¡Frío, frío, frío, frío! ¡A ver, nevate! ¡A ver! ¡Uh, aquí no están! ¡Uh, alguien me ha tirado de la cadena! ¡A ver! ¡Venga, George, venga! ¡Uh, en la cocina, en la nevera! ¡Mira, menos mal que al final Peppa no nos ha puesto en la cocina, eh! ¡Uf, menos mal! ¡A ver, enemigo ondas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uf, no está, no está, no lo veo! ¡Venga, George, que te queda muy poquito tiempo! ¡Corre, que te quedan 10 segundos! ¡Venga, venga, caliente, George! ¡Caliente, caliente, caliente, que te quemas! ¡Ah, ah, que están aquí, que están aquí, que lo veo! ¡Que está verde, que está verde! ¡Lo encontré, yujú! ¡Uh, enhorabuena, George! ¡Lo has conseguido! ¡Qué bien! Estoy súper contenta y muy orgullosa de ti. ¡Mirad, aquí tenemos los 100 euros de George! ¡Ay, qué bien! ¡El reto lo hemos conseguido! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Oye, George, no vale porque te han ayudado, eh! ¡Venga, Peppa, un poquito de ayuda, que George es pequeñito y el escondite, era muy, muy difícil! ¡Ya, bueno, sí, vale, es verdad! Bueno, pues, ¿ahora qué? ¿Nos gastamos los 100 euros? ¡Y de eso nada, eh! ¡Es verdad, vale! ¡Se los vamos a devolver a los papás, vale! ¡A mamá Pig y a papá Pig, que son de ellos! ¡Pues les podemos decir que nos inviten al cine con este dinero! Bueno, vale, pero solo si ellos quieren. ¡Peppa Venturas! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Peppa Venturas! Tengo que despertar a Peppa Pig porque hoy es la vuelta al cole. Después de las vacaciones de verano, Peppa y George vuelven a clase. Y me parece que Peppa no quiere porque sigue dormidita. Así que voy a despertarla. ¡Peppa! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Que es hora de ir al cole! ¡No, no, no! ¡Al cole no! ¡Al cole no! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡No quiero! ¡No! ¿Qué, Peppa? Pero bueno, si tú en el cole te lo pasas súper bien. Están todos tus amiguitos. ¿No tienes ganas de ver a Susy? ¿Sí? ¡No quiero ir al cole! ¡No quiero ir al cole! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Uy, uy, uy! Aquí pasa algo. No es normal que Peppa no quiera ir al cole. Ella se lo pasa súper bien en clase. Peppa, ¿has tenido algún problema? ¡Puede ser! Peppa, venga, cuéntamelo, que yo te puedo ayudar. No, no puedes, ni tú ni nadie. Que sí, Peppa, venga, haz la prueba. Cuéntame qué te pasa. ¡Ay, es que estoy muy triste! Peppa, seguro que no es para tanto. Venga, cuéntame, ¿qué te pasa? Ay, vale, mira, te lo voy a contar. Resulta que no tengo preparada la mochila. Tenía que preparar la mochila para el primer día de cole, para mí y para George. Y se me ha olvidado y no la tengo y Madame Gazelle me va a reñir. Peppa, ¿sólo es eso? Sí, sólo es eso. Bueno, no te preocupes. Si quieres, yo te puedo ayudar a preparar la mochila para ti y para George. ¿En serio? Claro que sí. Y así, los días siguientes ya lo puedes hacer tú. Venga, vamos a preparar la mochila. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Vamos a preparar la mochila, George. Sí, Peppa, qué guay. Bueno, bueno, tengo una sorpresa para vosotros. Detrás tenemos todo lo que vamos a meter en vuestra mochila y una mochila nueva que os va a encantar. No miréis, no miréis. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto! ¡Yujú, yujú! ¡Ay, qué bien! ¡Yujú! ¡Ay, que quería daros una sorpresa! ¡Es que somos muy impacientes! ¡Hala, me encanta! ¡Estoy muy contenta! ¡Yo también! ¡Es un dinosaurio, es un dinosaurio! ¡Sí, George, es un dinosaurio! ¡Qué guay! Bueno, pues sí, efectivamente. Mirad, aquí tenemos la mochila dinosaurio que van a llevar al cole este año Peppa y George. Mirad, qué boca tan bonita. ¡Qué gracioso que es, ¿verdad? Pues esta es la mochila que os vamos a preparar, niños. ¡Hala, qué guay! ¡Qué emoción! Están muy emocionados los dos, ¿eh? Vamos a ir abriendo la cremallera y vamos a meter dentro todo lo que necesitan para el primer día de cole. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¡Sí! Pues mirad, lo primero que tenemos que llevar son unas pinturas para cuando Madame Gazelle os diga que hay que dibujar, ¿vale? ¡Ah, sí, es verdad! Que nos dijo que teníamos que traer las pinturas, sí. Perfecto, pues las vamos a poner en la mochila. ¡Ay, qué mochila más chula! George le encanta. Sí, me encanta. Mirad, ahora vamos a coger el libro de Los Palos Pringosos de Winnie, que es el cuento que vamos a leer hoy en el cole. También lo tenemos que meter en la mochila, ¿vale? Y vale. Muy bien, lo estamos haciendo fenomenal. Nos vamos a llevar la tablet interactiva para que podáis aprender el abecedario y los números, ¿vale? ¡Ay, sí, sí, es verdad! La tablet también nos hacía falta, sí, sí. ¿Veis cómo no es tan difícil preparar la mochila? ¡Ya, ya, es verdad! ¡Sí, tienes razón! ¡Es verdad, es verdad! Venga, pues vamos a meter la tablet, que por cierto es súper chula, ¿habéis visto? Venga, pues la tablet la vamos a meter en la mochila dinosaurio, así. Y ahora vamos a meter estos colores de aquí, que son tan bonitos, porque se mete el dedo dentro y se puede pintar. Y he preparado unos cuantos que ya están aquí dentro de la mochila. ¿Habéis visto? ¡Sí, esto es súper fácil! Venga, vamos a seguir, ¿vale? A ver qué más cositas nos tenemos que llevar. El agua, súper importante, siempre hay que llevar agua. Venga, de hecho, Pepa, vamos a beber ahora un poquito, ¿vale? ¡Sí, vale, un poquito! ¡Mam, mam, glu, 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 glu! Yo también, Tero. Venga, un poquito también para George. ¡Muy bien! Vale, cuando se os acabe el agua, la podéis rellenar en la fuente, pero es muy importante que estéis siempre bien hidratados, ¿vale? Aquí metemos la mochilita con el agua. ¡Perfecto! Y ahora, para el pequeño George, por si acaso, vamos a meter un pañal, ¿vale, Pepa? ¡Sí, vale, un pañal para mi hermanito! Y como es el primer día y a lo mejor George está un poquito nervioso, le vamos a poner también un chupete. ¡Ya! Es verdad, igual se pone nervioso. Pues sí, genial, el chupete está muy bien. Pepa, unas gafas, por si acaso no ves la pizarra. ¿Qué tal, te gustan? ¡Estoy guapa! ¡Estás súper guapa! Aquí os he preparado el almuerzo. ¡Ay, qué bien! ¿Qué es? ¡Ah, sorpresa! Lo vamos a meter también aquí en la mochila. Muy bien, perfecto. Pues vamos a cerrar ya esta parte de la mochila y con esta otra cremallera, así, estará la mochila muy bien cerrada. Y ahora vamos a guardar las cosas de aseo, que también son muy importantes. Os he preparado el cepillo de dientes y el cepillo del pelo. Mirad, el cepillo de dientes es de Pocoyo. ¡Súper importante que os laveis los dientes después de comer, eh! ¡Sí, sí, lo haremos, lo haremos! ¡De verdad que lo haremos! Bueno. Y venga, vamos a peinarnos un poquito así. ¡Ay, qué guapa, Pepa! Tú también, George, así venga un poquito. Ahí, ¿veis? Y es que vais a ir fenomenal el primer día de cole. Pues venga, para las cosas de aseo he reservado este bolsillito de aquí, que está en la boca del dinosaurio, ¿vale? Metemos el cepillito del pelo y metemos el cepillo de dientes. Lo cerramos y ya tenemos la mochila dinosaurio preparada para la vuelta al cole. ¿Habéis visto que es muy fácil? Sí, es verdad, era muy fácil. Yo estaba muy nerviosa. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí la mochila preparada y ya nos podemos ir al cole. ¡Qué bien! ¡Yujú! Ya estoy contenta. Voy a ver a mis amiguitos. Voy a ver a Susy, sí, y a Madame Gassel. Pues nada, al cole. Venga, vámonos al cole. ¡Hala! Me voy. Me voy al cole. Adiós, adiós, adiós. Peppa, que yo solito no puedo llevar la mochila. Peppa, ven, que yo no puedo llevarla pesa mucho, Peppa. ¡Qué broma, George! Sí, ya sé que me toca a mí llevar la mochila. ¡Ay! Mirad, pues Peppa y su hermanito George ya están preparados para ir al cole. ¿Me vas a llevar encima, Peppa? No, George, porque bastante pesa la mochila con todo lo que hemos metido como para que encima te tenga que llevar a ti ahí arriba. Peppa, pofa, que me apetece mucho. Seguro que no pesa tanto. George, que no, que tú tienes que ir caminando, ¿vale? Yo bastante hago llevando la mochila. Peppa, que sos pequeñito, pofa. Bueno, ya veré lo que hago. Me lo tengo que pensar. Bueno, niños, muchísima suerte en vuestro primer día de cole, ¿vale? ¡Gracias! ¡Nos vamos al cole!